Contame un poco, Diego, de estos primeros días de volver a juntarse con el grupo. Bien, contento, como siempre, como siempre que nos reencontramos y que volvemos a estar juntos. Y bueno, aprovechando esta última parada, digamos, para preparar ya lo que va a ser la previa de la Copa América y bueno, disfrutar este partido que siempre es importante jugar con la selección. Aparte, las pruebas quedan muy pocas, el partido con Marruecos y el encuentro con Guatemala, ¿no? Sí, por eso te decía, es la última parada que tenemos antes de la preparación a la Copa y sabemos que todos los partidos son importantes, es un gran rival, es un rival importante que tenemos por delante y bueno, seguir, ya te digo, preparando, utilizando estos días juntos de concentración para entrenar lo mayor posible y bueno, seguir buscando la idea de juego y que los muchachos que llevan menos tiempo en la selección sigan adaptándose a lo que el maestro quiere y bueno, seguir haciendo este grupo tan bonito que tenemos. ¿Cuánto influye el hecho de poder jugar fin de semana tras fin de semana con tu actual compañero de saga, con Jiménez? Mucho, siempre lo digo, siempre lo digo porque primero que es importante por él, ¿no? Que él pueda jugar y que tenga este ritmo de juego y después por la confianza que eso le transmite a él. Para cualquier jugador es importante la confianza de jugar, de estar haciéndolo bien y para nosotros es fundamental. Obviamente a medida que seguimos jugando juntos nos entendemos más. Ya con José Má llevamos varios partidos juntos en el Atlético, en la selección y obviamente que todo eso suma para la selección y hablar. ¿Pensás en la Copa América por el hecho de que en el 2011 prácticamente no pudiste entrar a la cancha por lo que te pasó? Sí, obviamente que pienso con la necesidad que tiene la selección siempre de competir, de ir a defender ese título que es nuestro y bueno, con muchísima ilusión como lo hacemos siempre a la hora de ir a jugar a un torneo importante y más la Copa América. Sabiendo, como siempre digo, la dificultad que tiene, lo competida que va a estar con las selecciones que hay en este momento, que llegan a un gran nivel también, pero con la ilusión de siempre y con las ganas y la responsabilidad de hacerlo bien porque es Uruguay.